Carlos Meza, candidato presidencial de Comunidad Ciudadana, ha reconocido que el MAS habría ganado en primera vuelta, sin embargo espera el cómputo oficial. Al mismo tiempo se ha referido a los desafíos para el futuro. Nos toca, como corresponde a quienes creemos en la democracia, y nos toca a quienes dijimos que íbamos a reconocer el resultado fuera favorable o desfavorable, reconocer que ha habido un triunfador en esta elección, y establecer nuestra lógica de movernos en conciencia de democracia, y decir, es un resultado que aceptamos y es un resultado que consideramos que, dada la distancia entre el primero y el segundo, no va a modificarse cuando conozcamos los resultados finales y oficiales del Tribunal Supremo de Córdoba. Obviamente, esperaremos los resultados oficiales, sobre todo para la composición de la Asamblea Legislativa Plurinacional, y para establecer específica y en detalle lo que puedan ser ya los porcentajes, tanto para el voto presidencial y vicepresidencial, como para el voto del Senado y de la Cámara de Diputados. El pueblo boliviano nos ha encomendado un mandato. El pueblo boliviano ha votado y ha decidido el mandato a cada quien. La comunidad ciudadana le ha dado un mandato muy claro. Ser la cabeza de la oposición democrática del periodo 2020-2025. Y vamos a asumir esa responsabilidad con claridad, con conciencia y con responsabilidad. Somos la cabeza de la oposición y actuaremos como tal.